¡Vamos! Yo no supe cómo tratarte, lo dio para amar Sara, dulce, cuéntame el secreto azul Que se esconde en tus ojos, diños de animar Secreto suave que he perseguido Tantas noches sobre tu piel Y lo con suavidad, como hacías ayer Dime cosas que yo nunca pueda comprender Hubo un tiempo que sin carácter nos llegamos a odiar Luego se odia a los animales, lo dio para amar Sara, dulce, cuéntame el sacrilegio aquel Que aprendiste de las aves del amanecer Dame el filtro que bebidas para amar Sara, Sara, dulce, Sara ¿Cómo es? Sara, Sara, Sara Secreto suave que he perseguido Tantas noches sobre tu piel Sabes que solo soy un salvaje Y que nunca he dado para amar ¡Vamos! ¡Azara! Sara, Sara, Sara Sara, Sara, dulce, Sara ¿Cómo es? Sara, Sara, dulce, Sara Otra vez Sara, Sara, dulce, Sara Sara Sara, Sara, dulce, Sara Sara Muchas gracias ¿Qué tal estáis?